Entonces siempre fallan, ese es el problema Y dependiendo el tipo de operador Hoy es el día de alguien que nosotras queremos muchísimo Sí, de Marco, sí, nos saldó de temprano, sí Hoy es su cumpleaños Ah, ya, me dice que Guillermo está en sala Guillermo, ¿quién es Guillermo? Hola Guillermo, ¿quién es Guillermo? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Y Rocío me acaba de decir que estás aquí en sala conectado Ay, ya, tú eres el que aparece como administración, ¿no? Sí, 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 claro, pensé que era José que me había saludado Hola Guillermo, buenas noches Con su micro Perfecto, dime, ¿todo está bien? ¿Nos escuchas bien? Creo que Elizabeth y yo estamos bien con los micrófonos, ¿no? Muy bien, los escucho Perfecto, ya, tú eres el que nos va a ir indicando cuando vayamos al vivo, ¿no es cierto? Sí Ya, perfecto, tú nos avisas La idea es empezar más o menos 7 puntos, 7 y 2, 7 y 3, como para no... Bueno, primero esperar que todos estén conectados y de ahí ya Apenas estemos todos empezamos Ya, sí, 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 perfecto Veamos, ojalá que nadie tenga problemas y que todos ingresen a tiempo Ojalá Ay, José, te estás filtrando Buenas noches Hola, buenas noches, Josecito, ¿cómo estás? ¿qué tal? Qué gusto saludarte ¿Qué pasa que estoy entrando? ¿qué tal? ¿cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás todos? Este, estoy entrando de otro dispositivo para... Claro, sí, sí, te veo conectado en dos dispositivos, sí, 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 está bien Sí Entonces, ya estamos, ya casi listos Casi listos, estamos a la espera de que ingresen los chicos que faltan y ya El autor y el otro comentarista Falta Ramiro y falta Alex Castillo Una vez que ingresen ellos dos, ya podemos empezar Ya, tú me vas marcando, me avisas al momento en el que vamos a transmitir en vivo Para saber, ¿ya? Porque siempre va con retardo El vivo siempre va con retardo Este, ya no sé quién va a hablar primero, Guillermo o tú, Elena Eh, Guillermo creo que no, Guillermo me dará pase nada más, porque yo voy a dirigirlo todo Pero si Guillermo quiere hablar, no tengo ningún problema No tengo ningún problema de ingreso a las personas, solo eso Tú solo eso, ¿no es cierto, Guille? Entonces, Guillermo no va a representar a... No, 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 no Ya, entonces yo me encargo Doy el saludo del director y todo lo demás Y de ahí ya procedo, yo voy a presentar a cada uno de los... De los que presentan, ¿ya? Ya yo me encargo de la sesión Sí, pero escucha Cuando yo te digo ya listo o en vivo o transmitiendo Este, cuentas hasta 30 para conectar yo directo ya en vivo Perfecto Entonces cuentas hasta 30 para ya no volverme a dar la señal Así es Para que no salgan las voces Ya, está bien, no hay problema Yo cuento hasta 30 Despacito voy contando, ¿no? Ya Normal Normal Me avisa, me avisa, me avisa, me encuentro todo, está listo ya para la transmisión Ya Para ya pasar la contraseña Ya, perfecto Está bien, sí Sí, sí Ok No hay ningún problema, José Gracias, más bien Hola, Alex, buenas noches Hola, Alex, buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, está bien Estamos bien Te agradezco, Alex, por haberme invitado a comentar tu libro La verdad me quedé enamorada de la historia de Manuel Muchas gracias Es una segunda parte De todas maneras, de todas maneras No es la única que me está pidiendo eso Y creo que ya está habiendo materia prima para poder crear la continuación Y ese era motivo para que nos veamos Cuando estamos hablando con Eliana Que hay un momento que venga por Lima Para que nos otorgie los libros Claro, de todas maneras Me tendré que dar otra escapada La última vez que estuve en Lima Sí, en Agosto Gusto estaba distribuyendo varios libros por las librerías del centro de Lima Pero habrá que ir nuevamente en una próxima oportunidad Espero vernos por ahí a todos Sí, Eliana y yo vinimos aquí cada una de la otra Así que ya nos vamos contigo O tú no vienes a buscar Genial, genial De todas maneras Sí, estamos bien cerca ¿Qué tal Alex? ¿Cómo está el clima en La Paz de qué? Está ya haciendo calorcito Porque lo que sorprende acá es el frío A veces no nos dejaba incluso salir en las nochecitas Que tanto nos encanta Pero ya ahorita el calor se está viniendo con fuerza Así que Ah, qué bueno Esa es la novedad en cuanto al clima Y bueno, la ha habido una lluvia Amaneció hoy día Que sí nos ha asustado Como nos encontraba Y ha estado fuerte Las calles han amanecido muy inundadas Y esperemos nomás que no nos sorprenda Porque ya con el terremoto Sí, claro Ustedes también sintieron Me imagino, ¿no? Sí, yo vivo en un edificio De cuatro pisos Y se desprevenció bastante fuerte Se asustó la gente por acá Claro ¿Y ustedes cómo están? Bien, asustadas también Con el temblor, lógico Como todo el mundo Pero fue la mente Que acá no pasaba mayores Sí, hemos tenido Bueno, un chiquito Bueno, el de Bueno, lo más que A mí me imagino que en mi caso En mi colegio Tendría Te hablo En los años 880 Hacíamos dos simuladores Al año Nos hacía salir A todos los años Entonces, digamos Yo desde ese punto aprendí Cómo Cómo Estar, ¿no? Aquí un templo O el otro un terremoto Y yo hasta cierto Como no soy la que tiene Cabeza más fría En mi casa Tal vez no sé si es por eso Porque desde chiquita Este Ahí he estado Claro No le importa Te va a tener la calma Porque Sí, es así Aquí ha sido Una corredera Ese día Y yo Traté de estar tranquilo Porque mi bebé Es que tengo dos niñas Y En mi cuarto En mi habitación En la parte Yo estoy todo Tranquilo Pero de afuera La gente estaba En el tiempo Yo hasta Habido gente Arrodillada En las calles Y no sé si es Que me puse De fondo Está bonito Sí Sí Albo que Poma El árbol milenario Exacto Ahí estoy Estuve hace Ayer Ayer Para ser más preciso Estuve en Poma Creo que por eso Estoy más por el nido Desde la acostumbrada Nos fuimos a una Caminata Y he estado en Poma Quería volver a ir Porque yo fui Justo hace un año Estuve por ahí Íbamos a hacer Unas tomas Para un video Promocionando El niño del bosque Que próximamente Iba a salir Y Después de que salió El libro Me moría De ganas De volver a ir Y se presentó Esta oportunidad El día de ayer Con un grupo De amigos Y pude tomar Mis fotos Ya con el libro En la mano Ahí con el árbol milenario De verdad que ha sido Un objeto muy bonito Y yo siempre emocionaba Un poco de esas cosas Bastante Qué lindo No, sí te entiendo Perfectamente Porque como yo soy También escritora Entonces Este Sí Cada hijo Tiene Esa propiedad Y ya me hizo una consulta Dime Se me está viendo lenta ¿Cierto? Sí Un poco Un poco lenteado Porque parece que el fondo Es el que me ha ido El fondo te va a quitar Sí Mejor quítate el fondo Y cuando se va el arbolito Sí Que se vaya el arbolito Qué pena Sí Porque se lentea ¿No? Claro Cada cosa que cargas Lo hace más lento Pues Ya me perdí Cómo sacarlo A ver Ya Ok Ok Sí, sí, sí Porque algo pasó Ya, sí, sí, sí Claro, sí, la miro Sí, lo que pasa es que está en una sesión de clase Y ahorita tiene que dejar su clase para meterse Así que ya le dije ¿Qué ha sido de tu vida? Bien, ¿tú qué tal? Bueno, champeando bastante Ahorita me dedico ya al 100% de escribir Todo lo que tenga que ver con la escritura Para investigar, leer mucho Y champeando pues A veces es un poquito aguantador Pero también es factorio cuando ya sale el producto Claro, este es el último libro pues, ¿no? Que acaba de salir Sí, sí, y ha sido un recorrer pues Todos los lugares que se han podido para difundir Lógico, claro Sí, porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer Es así Así que no queda otra Hay que difundirlo, hay que viajar Hay que presentarlo en cada sitio Porque veo que has hecho varias presentaciones ya, ¿no, Alex? Sí, sí, mira Yo no lo esperaba Pero así ha sido Yo hice una O sea, de mi parte Que fue presencial en la ciudad de La Valle Pero luego ya estuvieron comunicándose conmigo con la intención de presentarlo en otros lugares No sé si estuvo en la Fincaj de Cajamarca Claro, yo sí, yo vi Estuvo con Rubián Mediterrario Ha estado con un amigo que es también gestor cultural Va a estar con el gremio de escritores Qué bien, qué bien, qué bueno Y buena hora contigo Así que no perdí, no perdí de la vida Claro, hay que darle en movimiento Es la única forma Y a eso no nos falta Ramiro Que Ramiro esté en clase Yo no sé si se va a poder escapar Empezamos contigo, Eli, ¿ya? En el caso de que Ramiro entrara tan dentro yo en su lugar Y ya lo dejamos a ver para el final Pero no quiero que empiece la transición ¿Tú me vas a traer el pase y yo? Sí, sí, sí Yo te presento primero y ahí te doy el pase Y ya tú tienes ahí tus 15 minutos Para poder trabajar La idea es que dure más o menos una hora Que no nos pasemos de la hora Para que no sea tan larga Sí, no, voy a ser muy inconsciente Si, bueno, voy a ser unos 10 No, no porque tiene 15 Ah, bueno Porque me conozco Si me desplaya Yo me tiro solita A la hora Bueno, no me sirve nada Lo que pasa es que José nos mata Porque él es el que programa La excepción Bueno, por eso Que por eso te preguntaba siempre Sí, yo creo que 15 minutos Por presentador está bien O sea, y luego ya los 15 minutos Que le quedan al autor, ¿no? Con él cerramos Entonces el orden es así Tal como les dije No, primero Elizabeth Después Ramiro Pero Ramiro tiene problemas hoy Porque tiene clase Está en la clase maestría Así que yo no sé Si va a poder entrar a tiempo Y 15 minutos cada uno Esa era más o menos mi idea Pero bueno, no sé Vamos a ver cómo nos va A ver cómo vamos El itinerario del tiempo Este, ¿quién está? Guillermo A ver Guillermo Sí, claro Salen vivo por la página De Facebook Del instituto La página que te mandé Sí, sí Ahí lo pueden ver Lo pueden compartir Claro Sí, es lo que yo también Estoy haciendo Apenas empecemos el vivo Yo lo comparto Aquí está Sí, todos tienen la página ¿No? Yo espero que el en vivo Salva por ahí Este, Guillermo El en vivo sale por la página ¿No? Por la página de De instituto ¿No? O hay otra Sí, ¿no? Sí, ¿no? Por la página que dice Instituto Raúl Porra Barnechea, ¿verdad? Sí Ya, perfecto Este, Guillermo Yo creo que empezamos Son siete y uno Pero este chico No me contesta Es que está en clase Espérate A ver, dame un minuto ¿Ya? Para empezar En siete y cinco La indicación de José Ah, ya La indicación de José Ok, perfecto Ya El problema de Ramiro Es que Ramiro Está en clase en San Marcos Y tiene el mismo mid Entonces no puede Tener los dos mid abiertos Si tuviera un mid Y un zoom No hay problema Pero él tiene El problema De que está conectado Al mid Y para entrar a este Tiene que cerrar El de su clase Para poder ingresar Ya, ahora vamos a ver Ya siete y dos Yo me voy a morir un poco Porque los agradecimientos Y todo José, tú me das la orden Este Guillermo Tú estás en los controles ¿No es cierto? Yo ahorita estoy viendo El ingreso de las personas Ya No te olvides De este chico Cuando ingrese Se llama Ramiro José Enciso ¿Ya? Él tiene Tiene el acceso San Marquino Porque es San Marquino Así que apenas ingrese Para que le facilites A entrar ¿Ya? Porque yo ya me ven Que hablo Yo ya me pierdo Y ya no Ya no lo voy a ver Así que por favor Sí, por favor Se llama Ramiro Enciso Y va a entrar Con el Con la extensión De San Marcos Así que ahí No tenemos problema Ya, dice que ya va a entrar Ya, genial Gracias, Guille Ya que entre él Y empezamos Sí, querida Ya, genial Sí, perfecto Ya Una Dos Y Tres Aquí Gracias Ya está Genial Deberíamos hacer Una foto Con la Ahora que entre Ramiro Que también tiene el libro Con el libro ¿No es cierto? Claro, sí Deberíamos de hacerlo así Eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí, se queda Ahí suelta ¿Ya entró Ramiro? ¿Ya entró? A ver ¿Qué dice? Hola, Liana Sí Sí, ya sé Rocío Ya me está preguntando ¿Por qué no estamos en vivo? Sí Un ratito Un minuto, Rocío No me falta Un presentador ¿Por qué no estamos en vivo? A la orden de José José, ya podemos empezar Rocío también me está diciendo Por el interno Que debemos empezar Yo también creo Que debemos empezar Y que Ramiro Ya se Ingrese a la sesión Apenas Apenas pueda Para no perder más tiempo Porque son siete y seis José, a tu orden ¿Ya? Sí Ok, Liana Ya A ver Acaba de entrar Ahí está Ramiro Hola Ramiro Buenas noches Tu micro está apagado Ramiro Tu micrófono No se te escucha Hola Buenas noches Ramiro Ramiro ¿Puedes poner tu libro ahí Para poner un Tomar una foto De todos nosotros? Ahí está Elisabeth Tú misma eres Ay, ya, ya, ya Espérate, espérate Ay, ya Eras aquí Y tú maravilloso Sí Vamos a meter eso Un poquito más A ver Yo con dos a tres Una Vamos Tres Ya está Una Una Por si acaso Una Por si acaso Un ratito Listo Una Dos Y Tres Ya está Ya está Listo Perfecto Ahora sí Silencien sus micrófonos Para que no se nos filtre el sonido A la orden de José Vamos a empezar la transmisión en vivo Muy buenas noches Queridos amigos Y queridas amigas Bienvenidos Y bienvenidas A esta presentación Del libro que hoy nos convoca El niño del bosque De Alex Castillo Ventura Esta noche estamos muy contentos Estamos en sala de presentadores Con Ramiro Enciso Con Elizabeth Monopoly Quienes estarán a cargo De los comentarios literarios Quiero en primer lugar Agradecer Al Instituto Raúl Porras Garnetchea En la persona de su director El doctor Harry B. Levan Mugrai Quien como siempre Nos da todas las facilidades Para que estos eventos culturales Se realicen y se transmitan en vivo Para que todos ustedes Para que todos ustedes Los puedan disfrutar En nuestro país Y un libro de más de un género Al que todos creo que somos fanáticos El género de la narrativa Esta noche Esta noche para presentar El niño del bosque Está con nosotros La escritora Elizabeth Monopoly Acker Quien estudió en el Colegio Isabel Flores de Oliva Donde escribió su primer cuento El Puma de Lava Siguió la carrera de computación e informática En el Instituto Metropolitano Pertenece a la Sociedad Literaria Amantes del País Al Club Ribeiro El Club de Lectura Generación Z Es embajadora cultural De la Cámara Internacional de Escritores y Artistas Y embajadora de Indai El último Unicornio Alado de Cristal Es un poemario juvenil Que ella publica hace algunos años Tiene además un título llamado Antología Fascinante Que son relatos fantásticos Las tres malditas campanadas Y otros relatos Que quizá es el libro Con el que más la conocemos La promesa Luces de Esperanza Y ha publicado en diversas Antologías poéticas y de narrativa Además ella es profesora de talleres Tiene a su cargo El taller El ABC del Escritor 1 y 2 El taller de Poesía y Cuentos Madre Gaya El taller Creando Cuentos 1, 2, 3, 4 Y el taller de Prosa Poética 1 y 2 Así que voy a dejar esta noche En el uso de la palabra A nuestra querida amiga Elizabeth Monopoly Aker Para iniciar los comentarios literarios De este libro que presentamos esta noche Bienvenida Elizabeth Adelante Muy buenas noches con todos Muchísimas gracias Eliana Muy buenas noches Alex, Ramiro y aquí a todos Primeramente quisiera agradecer Tanto Alex como a ti Eliana Por haberme invitado esta noche A dar unos comentarios Acerca de lo que significa Este hermoso libro Que es El Niño de Poesía Y bueno Yo cuando definitivamente lo fui leyendo Me fui enamorando de este género Porque es algo que a mí me gusta mucho Que es el tema Que tiene que ver lo fantástico Y que precisamente Alex lo ha mezclado Con Tan perfectamente con lo que es el tema Diríamos de su lampayeque Entonces yo lo que quería empezar Por ejemplo diciendo Es que Alex nos muestra perfectamente Ese mundo de imaginarias Donde es un mundo que no nos lo narra perfectamente Un mundo donde los niños van y crean Es decir, ese mundo libre Donde los niños dejan guiar su imaginación Y crean en total libertad Y tenemos niños que habitan ahí Y como niños Que también Entran Y hacen Lo que siente su corazón Y de ahí Retornan a su casa Y como lo mencionaba Hace un ratito Alex nos presenta Una función Por lo menos a mí que me encantó Entremezclando Lo que es esta parte fantástica Que acabo de mencionar De estos seres Que crean Tenemos hadas También Y también tenemos Lo que es la parte Diríamos de mundo real Él mezcla de una manera Que funciona Esta parte fantástica Con la real Donde él Se nota Ese amor A su tierra A su lampayeque Porque de verdad Por lo menos yo me sentí así Yo estaba en el marico una sola vez Pero sentí Al leerlo Como yo Iba caminando No por esas calles Que le iba nombrando De una manera Tan hermosa Como lo estaba haciendo Y cuando yo empecé a leer Este cuento Esta novela corta Me hizo recordar A uno de mis libros Más entrañables Que lo leo Desde que tengo 15 años Que es El velero de cristal De José Mauro De Vasconcelos El mismo piso Mi planta En naranja Lima Ese libro Nos muestra A Edu Que es un niño Que su libro se paga Y que antes Que lo vayan a operar Lo llevan A la casa De su tía Que parece un velero Y él ve un tigre Un tigre Que está En la altura De la piscina Y Y se agacha Y siente La tira el corazón Inclusive empieza A conversar con él Y Toda la novela Trata de este mundo Imaginar Que él tiene Con este tigre Que él llama Garusha Y después Habla con el Lecho Embalsamada Y todo Y va Dándole vida A varios personajes Dentro de la historia Y esto fue algo Que me recordó Alex A través de esto Algo que también Me impactó muchísimo Que me gustó Es que A través Del árbol milenario Uno de este Algarrobo Alex nos muestra Creo yo también Que la naturaleza Es un puente Un puente De la Entre Dios Que es el ser creador Y el hombre Que es a través De esa conexión Primigenia Que existió Entre el ser humano Y la naturaleza Y todo el universo A través de este cuento Precisamente Lo que creo Que él quiere hacer Que él se logre Entender Esa relación Antigua Que tuvimos Que es El ser humano Con toda la creación Y Justamente Me encantó Poder conocer A través De este libro Pues lo que es Pues el bosque De 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 Que está ahí Pues en En Ferreñape Y poder conocer Después Quisí investigar Más acerca Pues de este de este precioso árbol, de este árbol milenario, ¿no? Que está a unos cuantos kilómetros de Chiclayo. Algo que también me gustó mucho fueron las hadas, estas hadas de imaginaria, ¿no? Que nos muestran, digamos, como que esa inocencia, digamos, se mantiene inclusive cuando uno ya es grande, ¿no? Este, esto que nos dice la palabra, que tenemos que extender el corazón de niños y querer el bien para la humanidad, tener esa empatía. Y precisamente estas hadas a mí me trajo un recuerdo muy bonito que es lo que es conocer los ángeles humanos, ¿no? Estos ángeles que en el momento después de que, digamos, el hombre peca, que los ángeles humanos le piden a Dios, ellos le miran a la tierra para ayudarlos a nosotros a reencontrarnos con nuestra misión que se perdió a raíz del pecado original. Y eso es algo que a mí me hizo acordar, pues, este, Alex, a través de las hadas, ¿no? Inclusive con la historia de Victoria, donde en un momento creemos que por su libre albedrío, diríamos, no todo está correcto, pero nos dimos cuenta en una parte de la historia que las cosas a veces no son como parecen, ¿no? Y que lo que tal vez se muestra aparentemente como un error, no lo es. Y, este, y después también quería comentar algo que me encantó muchísimo de la historia, que es que Alex toca de una manera muy sutil, por ejemplo, a dos cuentos, ¿no? Ahí dice el País de las Maravillas, que lo toca casi al inicio de la historia, y después que me encantó muchísimo cuando habla de la espada legendaria, ¿no? Esa espada legendaria que yo por lo menos cuando leí el inicio, me recordó mucho a los tantos altúricos, porque cuando habla de la roca, y ahí está, me hizo acordar cuando yo tenía 7, 8 años, que leí la primera vez que leí a Excalibur, este, recordé eso. Entonces, cada vez que yo no me conté con la espada legendaria, recordaba, pues, a Excalibur y al rey, yo creo que es un ser que yo amigo muchísimo. Entonces, como yo mencionaba, Victoria, pues, nos muestra, esa pureza de corazón, esa empatía que surge con el ser humano, y de que no importa, diríamos, lo que sea externo, ¿no? Sino realmente aquello que nosotros sentimos en el corazón, es correcto. Y por último, ya para finalizar mi comentario, quería hablar de Serrazón, ¿no? Que debería ser antagonista de la historia. ¿Por qué? Porque Serrazón, diríamos, nos muestra lo que, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, muy buenas intenciones, Serrazón nos muestra, pues, ese lado que a veces nos tienta, ¿no? A no ser lo correcto, a ponernos, diríamos, como se diría alegóricamente, pues, este, zancadillas, que nos pone frente a cosas aparentemente hermosas, ¿no? El camino más fácil va a ser lo mejor para ti, pero no necesariamente eso es lo que debemos de hacer, y no necesariamente lo fácil, es decir, que termina siendo lo más correcto, ¿no? Y tenemos definitivamente, pues, que abrazar la luz, así como hicieron los personajes de la historia. Y como reflexión final, ya para terminar, mencionar, pues, queremos ser como Manuel, como estos niños de imaginaria, no tener el corazón de niños, y seguir creando, así como nosotros somos escritores y creamos mundos, seguir creando mundos lindos, y de ellos, que es lo que nuestro mundo necesita, ¿no? Para tener más empatía, más amor, más esperanza, más armonía, y por regresar, ¿no? A ese equilibrio que en mi género que tuvimos al inicio de la historia, y que es lo que precisamente Alex nos muestra, y nos quiere decir a través de El Niño del Bosque. Gracias, Alex, gracias, Eliana, gracias a todos. Gracias, Elizabeth. Muy buenos los comentarios. Yo creo que sí, definitivamente es un libro que nos permite ingresar como lectores a diferentes planos de lectura. Voy a presentarles ahora a nuestro compañero de esta noche, esta mesa, es Ramiro Josensi Sobernales, él es estudiante de la maestría en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional de San Marcos, es periodista de carrera, editor de revistas, de cuentos, y además crítico literario. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, ha participado en la conducción de varios programas de radio y de otros medios, también ahora, obviamente, gracias a nuestros enlaces por internet. Es además un especialista en comentar temas relacionados a literatura y deporte. Yo diría que además es uno de los próximos expertos en Ribeiro que tendremos y prepara una tesis precisamente para adoptar este grado en la maestría de San Marcos, así que estoy segura que le auguramos un muy buen futuro como ribeiriano. Muy buenas noches, Ramiro. Adelante. Activa tu micrófono, Ramiro, porque no te estamos escuchando. No escuchamos a Ramiro. ¿Alguien me puede ayudar ahí? No lo escuchamos. No te escuchamos, Ramiro. A ver, vamos a esperar a que Ramiro solucione ahí un problema. Ahí se me escucha. Ahí se te está escuchando, Ramiro. Muy buenas noches. Bienvenido. En todo caso, voy a hacer uso de los audífonos. Por suerte no tenía la mano porque esos problemas de declaración Sí, siempre. Y nada, te estaba agradeciendo, Eliana, por la oportunidad, por el pase y también por permitirme conocer esta obra de Álex Castillo, el Cura, el Niño del Bosque. A lo cual quiero agradecer también por hacerme llegar justamente el libro que he tenido la oportunidad de releer de cierta manera. Eliana me había dado ciertos alcances pero es muy distinto y es algo con lo que me gustaría empezar muy distinto es tener el material en la mano porque me parece que al ser un texto que está ciertamente dirigido a modo de que lo lean también los niños, no deja de ser un texto que puede ser apreciado por las personas de distintas edades. O sea, y me parece que uno de los puntos fuertes de esta obra es justamente la manera en la que se redacta. De cierta forma se podría decir que, como bien lo menciona, es una novela corta pero en su modo de componer los capítulos son como historias breves. Obviamente son historias que van siguiendo una línea, que van siguiendo una especie de interés común que va evolucionando mediante la historia. Pero me parece que una de las grandes virtudes es justamente el haber separado mediante dos o tres páginas siempre por medio de esto, ¿no? Tener la posibilidad de la utilización también de las imágenes. Es algo que es tan importante a día de hoy y no solamente para el tema de los niños, ¿no? Que los ayuda bastante a recrear ahora que estamos invadidos, ¿no? Que los niños, a diferencia de los años que no están invadidos por los productos de media, por los videos, la música, y que les llama tanto la atención a nivel audiovisual y a sus aspectos, los libros no pueden dejar de lado este aspecto, ¿no? No se puede solamente centrar en las letras, mucho menos estamos hablando de llamar la atención de los niños, ¿no? Que justamente me parece uno de los grandes valores que le debo reconocer a Alex, ¿no? Que se centra mucho en esta visión ciertamente que radica, ¿no? En lo infantil desde justamente la proposición de quién es el protagonista, ¿no? Cuando vemos que Manuel es el niño elegido, al igual que mi compañera lo mencionaba y lo relacionaba con sus lecturas desde niño. Yo también ciertamente cuando lo comenzaba a leer lo primero que me venía a la mente era Vito, ¿no? De actuando a Sáenz, ¿no? Este niño que te invita a abrir tu creatividad que parece tener un carácter infantil, ¿no? Una obra que al inicio uno la mira y pensaría que es de carácter infantil pero cuando lo va leyendo se da cuenta que tiene una propiedad apreciable incluso valorable por los adultos, ¿no? Que te lleva a esos momentos ciertamente de lecturas infantiles, que te llevan a esos momentos de recuerdo, de nostalgia, ¿no? Me parece que hay una gran cantidad de conexiones, ¿no? Me parece que también lo comentaban antes, esto de la conexión de lo real y lo maravilloso, ¿no? Esta cualidad de latinoamericano que se ha empezado justamente en las novelas que se apuntaron a las obras latinoamericanas desde ese gran boom, ¿no? Lo real maravilloso, de hecho conocido por Gabo y mencionado también por la época romantía en algunos estadios, ¿no? Esta posibilidad que tienen latinoamericanos no solo a nivel literario, sino también a nivel de vida, ¿no? ¿Cómo se permite entender que dentro de la realidad pueden existir estos escenarios o estos eventos que traicionan un poco la razón, pero los latinoamericanos tenemos un poco de eso, de ese sentimentalismo, esta conexión con la naturaleza, esta conexión con el mundo que nos permite entender que a veces hay mucho más allá que la razón. Y es justamente donde me parece que surge y nace este universo de imaginario, que me parece que justamente, como ya lo he resaltado, los elementos multimedia acompañan y ayudan mucho a graficar este libro y este universo que es tan colorido, ¿no? Nosotros comenzamos a ver a lo largo de los textos incluso, ¿no? Contrastado con la oscuridad de esa razón, ¿no? Por decirlo así, el villano de la historia, porque ciertamente no es el único, ¿no? Porque va acompañado de las siete sombras que no solamente son villanos planteados como un personaje, ¿no? Como se suele encontrar generalmente en las historias, sino son más bien villanos planteados desde actitudes humanas, ¿no? A ver, aquí lo tengo ajustado, si mal no, voy a tratar de hacer el amor y no lo encuentro, ¿no? Que es la ira, la soberbia, la avaricia, la pereza, la lupuria y la gula, ¿no? Entonces, no nos quedamos solamente en aspectos de creación de personajes, sino más bien en elementos de la maldad de modo abstracto, ¿no? Porque, siendo sinceros, encontramos que la ira o la soberbia, la avaricia son actitudes que lamentablemente encontramos incluso a día de hoy no hay muchas de las personas y siendo sinceros, en algún momento nos hemos visto atentados a encontrarnos involucrados en este tipo de problemas, en este tipo de sombras negativas como lo menciona, ¿no? Y a mí me gusta mucho este juego que hace Alex con respecto a las figuras, ¿no? Este aspecto de utilizar las luces y las sombras, ¿no? Me parece que este es un aspecto que nos permite ver, ¿no? que el ser humano no solamente él es bueno o malo, ¿no? Nos permite ver que justamente las personas o incluso los seres míticos, ¿no? Como lo menciona Alex en su historia, se pueden equivocar, ¿no? Estamos en puertos de sombras, ¿no? Y no necesariamente el hecho de equivocarnos nos va a detener o nos va a enfrancar en ser algo negativo ni mucho menos en tener muchos aciertos nos puede pensar que somos las mejores personas del mundo, ¿no? Me parece que eso es algo muy importante que maneja Alex y que va mostrando que el camino siempre es la superación. De hecho, Manuel, para llegar a tener la importancia, a pesar de ser, entre comillas, el niño elegido, tiene la duda, ¿no? Esta duda que siempre tiene el hombre, esta duda que conecta incluso con los niños, ¿no? cuando Dios se hace hombre a través de Jesús, Jesús duda, o sea, si el mismo Dios representó en un hombre, duda, significa que el hombre está en constante prueba, ¿no? Y me parece que Manuel, incluso siendo un niño, toma actitudes de hombre, ¿no? Me parece que con mucha claridad dar esto lo más bien así, ¿no? Que la claridad que tiene Manuel en esta evolución del personaje que lo lleva así, es cierto, aún siendo un niño, a esta madurez de personaje, nos permite encontrarnos con una visión del hombre, obviamente también el hombre en este sentido de hombres y mujeres, ¿no? Que se tiene que formar, Y a veces estos problemas no solamente nos enfrascan en matices para poder encontrar soluciones, sino más bien que nos van formando a la personalidad que nos van formando y son de acuerdo a esas decisiones que vamos mejorando o aprendiendo acerca de la vida, ¿no? Otra de los aspectos que también me parece que se ha comentado pero que me parece que es muy importante a lo largo de la historia de Alex y su libro es la naturaleza como el gran aliado, ¿no? Desde el nacimiento de Manuel que puede haber esta conexión, si bien es cierto, Alex es de la payeque, esta noción de la naturaleza conectada con el hombre tiene una gran profundidad desde el aspecto antiguo, ¿no? Desde el aspecto antiguo entendido desde el pasado de nuestro país, entendiendo la circularidad de la naturaleza, ¿no? De que todo vuelve, entonces, si todo es recíproco, el hombre tiene que justamente conectarse y tratar bien a la naturaleza. Y me parece que esta obra le permite a sus lectores entender que si hay carencias materiales, como lo mencionaba, se puede encontrar riqueza en otros aspectos, ¿no? La riqueza de tratar bien al ser humano, la riqueza de tratar bien a los animales y la riqueza de valorar lo que nos ofrece la naturaleza porque finalmente lo que nos permite conectar con el mundo, ¿no? Y de hecho, Alex lo menciona en uno de los pasajes de su libro, ¿no? Cuando dice que algunos niños, como Manuel, conectan con imaginaria prevente la naturaleza, ¿no? Le decimos que Manuel no sabía leer a la diferencia de Tessomigada que conectaba con el mundo imaginaria prevente la lectura, ¿no? Pero es justamente esta profundidad que nos permite entender que Manuel termina deseando saber de él porque se da cuenta de que hay mundos detrás a los cuales él puede acceder mediante la lectura, ¿no? Entendamos que poner un niño solitario, de hecho, Alex nos menciona que lamentablemente los niños que eran huérfanos podían quedarse en la historia como un mundo al cual podían aspirarnos en esta profundidad de los niños que a veces no tienen a qué recurrir y que tienen que reencontrarse a sí mismos o reencontrar la amistad y conocer el mundo comenzar a aprender acerca de él mediante la lectura me parece que es algo muy importante, ¿no? Los libros nos van a desansolos, los libros siempre nos van a acompañar, me parece que es una de las grandes virtudes que yo puedo reconocer y me parece que si sigo hablando voy a estar demasiado y ya para llegar a redondear esta actitud es cierto es cierto que para entrar imaginaria tenemos límite de edad pero me parece que esta sensibilidad a través de la creatividad a través de la imaginación a través justamente de la conexión con lo natural y con lo literario no la debemos perder deberíamos siempre reencontrarnos con este con este yo infante que tenemos dentro de nosotros que a veces se nos olvida que hemos tenido que a veces se nos olvida que hemos formado parte de nosotros también de este imaginario pero que lamentablemente nos vamos perdiendo con el día a día a veces olvidamos nuestro yo interior que es realmente lo que deberíamos hacer ¿no? para no volvernos y aquí cito a Alex no volvernos fríos y ásperos como hojas secas de otoño me parece que tenemos que siempre volver imaginaria como un ejercicio recurrente para poder encontrar la tranquilidad y la sapiencia para poder vivir días incluso como los de ahora ¿no? del estierro que nos permitan encontrar la tranquilidad del mundo muchas gracias Ramiro excelentes comentarios bien es mi turno ahora de compartir con todos ustedes algunos puntos de lectura que ya mis compañeros de mesa han mencionado y que yo creo que hay que de alguna manera subrayar y destacar el libro está escrito en género narrativo que es el género al que todos nosotros tenemos acceso por excelencia porque desde niños estamos acostumbrados a que se nos cuenten cuentos entonces el género narrativo en una cultura como la nuestra va a ser un género digamos muy cercano a diferencia de la poesía o del teatro que son géneros que están un poco más lejanos del común de los lectores digámoslo así si bien este es un libro que pertenece a lo que nosotros denominaríamos literatura infantil juvenil que yo creo que aparte ese título siempre va a tener unos cuestionamientos porque en realidad la literatura es todo es un proceso o sea estamos inmersos en un universo literario que se crea aquí a partir de los libros y si es cierto que está dirigido a un público específico pero que yo creo que de alguna manera libros como este desbordan ese público objetivo en realidad está dirigido a todo tipo de público porque como mencionaban ya mis compañeros de mesa Elisabeth y Ramiro el libro en realidad es un disfrute es un deleite para cualquier tipo de lector en cualquier edad y como decía Ramiro hay que conectar un poco a veces con ese niño esa niña interior que tenemos y que a veces olvidamos y como mencionaba también Elisabeth que además pertenece a mi generación cronológica definitivamente cuando nosotras hemos leído el libro no hemos tenido tiempo con Elisabeth de compartir impresiones pero es verdad yo también recordaba las historias que leíamos nosotras en nuestra época los dibujos animados de nuestra época que no tienen nada que ver con los dibujos animados que se ven hoy o con los libros que nosotras leíamos en esa época que eran digamos los clásicos y que no se nos abrían mundos mucho más cercanos como el universo peruano nuestro yo creo que por lo menos que yo recuerde en mi infancia en mi plan lector que en esa época en nuestra generación no llevaba ese nombre no teníamos un plan lector teníamos digamos una lista de libros que leíamos si es que tenías la suerte de tener una muy buena profesora de literatura como la tuve yo que me obligaba a ir a mi biblioteca todos los días cada vez que nos tocaba clase con ella todos los días íbamos a biblioteca obligadas yo estuve en un colegio estatal teníamos una hermosa biblioteca y de verdad que gracias a esa biblioteca y a esas profesoras que yo pude entrar a otro tipo de libros que no eran los comunes que se leían en ese momento entonces sí creo que es importante destacar eso que si bien el libro tiene un género específico y va hacia un público determinado también hay que destacar el hecho de que puede conectar con cualquier tipo de lector y el valor agregado que tiene un libro como este es el hecho de remontarnos a nuestra cultura porque si ustedes revisan las primeras el libro en realidad tiene ocho capítulos en el primer capítulo por ejemplo que es el capítulo digamos fundamental del libro porque ahí vamos a conocer el origen del personaje vamos a entrar un poco a la atmósfera que nos plantea que yo muy bien subrayo otra vez al igual que Elizabeth que Ramiro que ese es un libro que está jugando con el género de lo fantástico definitivamente que sí pero nos pone un tiempo y un espacio que eso es importante también señalar Manuel nace el 25 de octubre de 1961 entonces ya el lector tiene de alguna manera un punto de apoyo para decir ah perfecto el ambayeque que se está contando aquí los espacios las calles están circunscritas a ese tiempo a ese espacio un poco para ubicarnos porque el libro tiene también un valor histórico porque va a hablarnos de todos los espacios de todas las calles y seguramente los nombres no van a ser los mismos que hoy tienen en algunos casos sí en otros no y ahí está también ese juego y ese guiño con los lectores el hecho de poder llegar a los lectores por ejemplo me imagino de Lambayeque van a recibir el texto de una manera muy distinta seguramente nosotros que estamos acá en Lima o que no tenemos ningún vínculo con Lambayeque por ejemplo en mi caso tiene un doble agregado porque claro yo he pasado la mayor parte de mi infancia en la ciudad de Lambayeque en una hacienda de mis bisabuelos así que para mí este universo que se narra aquí es muy cercano porque hay un contacto absoluto con la naturaleza que se transmite a lo largo de los personajes que los lleva por ese universo de imaginaria que es el mundo que se ha creado desde el punto de vista narrativo aquí para que todos estos hechos no pasen como un efecto natural además me gusta mucho el tratamiento de los personajes femeninos por ejemplo Talía la niña hada que aparece en este segundo capítulo del libro que va a ir así hasta el final igual los otros personajes femeninos son los personajes además empoderados son los que tienen el gobierno de imaginaria y eso hace además un guiño muy especial con los tiempos que vivimos tiempos en los que estamos tratando de revalorar el rol y el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad entonces creo que libros como este que van hacia un plan lector o que van hacia un público juvenil un público infantil es interesante que planteen y que pongan sobre el tapete esos temas porque es importante que los chicos y chicas reconozcan también en su propia literatura que esos tópicos también se pueden tocar y que también desde un planteamiento muy local muy propio podemos llegar a ser universales que es lo que yo creo que en este caso el autor que es Alex Castillo logra a lo largo de todas las páginas y bien es cierto estamos circunscritos en un tiempo en un espacio en un mundo imaginaria o que así se denomina el universo narrativo con el que trabaja el autor pero estos personajes podrían estar también en cualquier tiempo y en cualquier espacio y eso creo que es lo importante de los textos que nos lleven hacia esos otros mundos que están dentro de nosotros como lectores ese juego que ya han mencionado también tanto Elizabeth como Ramiro que está entre el bien y el mal es decir los personajes aquí son personajes reales y yo creo que los seres humanos reales no somos ni buenos ni malos y esa tipología de personajes esa mistura que hace que sean siempre más cercanos a la realidad y creo que grandes narradores por ejemplo Ribeiro ahora que veo a Ramiro y que además Ramiro es un especialista en Ribeiro me pongo a pensar en ello o sea siempre va a estar jugando con esas dicotomías pero esa dicotomía del bien del mal de la luz y la oscuridad son dicotomías eternas que se han trabajado a lo largo de toda la historia de la literatura el tema es cómo desde esta perspectiva local personal desde este mundo ambientado en imaginaria con esta con esta atmósfera la mayicana cómo desde allí podemos convertir todo esto en algo universal y eso creo que lo logra muy bien el narrador que no es Alex sino el narrador de la historia que trabaja aquí en distintos planos de narradores ese juego también me gusta ese pasar de un narrador personaje a un narrador testigo a un narrador omnisciente que nos llevan a lo largo de todos los ocho capítulos que tiene esta novela porque yo sí creo que es una novela una pequeña novela quizá pero una novela que cumple con toda la estructura digamos de técnica narrativa de roles y de juegos actanciales que se van disfrutando a lo largo de todo el texto y que luego vas entendiendo un poco hacia dónde va y ese imaginaria ese mundo creado al final es el mundo en el que estamos todos y cada uno de nosotros mismos entonces yo no tengo más que agradecer a mis compañeros de mesa a Elizabeth Monopoly que era Ramiro Enciso que han tenido el tiempo darse también ese espacio para poder leer agradecer a Alex que ha hecho llegar a cada uno de nosotros el texto tanto en su versión digital como en su versión impresa como decía Ramiro no es lo mismo tener el pdf leerlo en la pantalla a que bueno en mi caso yo soy creo que una de las Elizabeth y yo somos de la misma generación entonces nosotros estamos acostumbradas a leer en físico por lo menos yo no puedo leer un texto todavía yo tengo que imprimir la pdf cuando no tengo otra opción pero yo prefiero disfrutar así el libro en físico porque creo que los libros siempre van a tener una magia especial sea que nos dediquemos a la literatura o no creo que desde niños siempre nos hemos acostumbrado a tener libros de cabecera nuestros cuentos y ese es un buen hábito a la lectura otro guiño que hace este libro es precisamente ese el motivar a este niño protagonista del libro a leer porque él es un niño que no sabe ni leer ni escribir pero descubre que hay otro otro camino para llegar a ese mundo que él quiere conocer y es a través de la lectura y creo que ese es otro valor el hecho de invitar a los niños a leer que creo que es un hábito que no debemos perder a lo largo de toda nuestra vida entonces no me queda más que invitarlos a leer y a disfrutar el libro voy a darle ahora el pase a nuestro autor para que ustedes puedan conocerlo y podamos un poco disfrutar y que él nos comente a ver qué tan acertados hemos estado en nuestra lectura o no Alex Castillo Ventura es un escritor peruano que nace en la ciudad de Lambayeque el 14 de agosto de 1983 es licenciado en lengua y literatura director teatral y promotor cultural realiza sus estudios primarios y secundarios en la institución educativa Juan Maneli Turregui que es un colegio muy conocido en la ciudad de Lambayeque donde escribe sus primeros cuentos y poemas es fundador del canal cultural Orgullo Lambayecano que organiza y difunde actividades artísticas en la región Lambayeque en el año 2006 publica Las noches de mi alba colección de sus primeros poemas y cuentos la misma que se reedita en el 2011 en el 2018 publica Pétalos Agónicos que significó su retorno a la vida pública literaria en el 2019 ha publicado sus cuentos Azul El Diablo Enamorador y Magda Palma este año 2021 nos ha presentado esta novela El Niño del Bosque que se ha distribuido tanto en librerías a nivel nacional e internacional y también está disponible en su versión en Amazon así que todos los que nos están viendo los que nos están escuchando y quieren obtener el libro también pueden conseguirlo a través de Amazon o a través de cualquiera de las librerías Bienvenido Alex Muy buenas noches y felicitaciones por este libro Abre tu micrófono por favor Alex porque no te estamos escuchando Muy buenas noches Hola ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido Mi agradecimiento especial tanto a ti como a Ramiro y nuestra amiga Elizabeth muchísimas gracias por sus amables comentarios a mi novela breve El Niño del Bosque que es una novela que yo he escrito en estos tiempos de cuarentena en realidad la idea ha venido ya desde hace muchísimo tiempo yo suelo captar mucho de mi entorno un escritor como todo el mundo sabe puede tomar su materia prima pues de vivencias no solamente propias sino también ajenas de conversaciones incluso hasta de los sueños y en el caso del Niño del Bosque los ingredientes venían de muchos lados yo el tíctor del Niño del Bosque ha sido algo que venía escuchando incluso desde mi niñez resulta que a mi padre le dicen así hasta ahora que ya pues menos de esos años y ya cuando se pudo averiguar a qué se debía ese apelativo que tan cariñosamente le decía a sus amigos de La Palleque fui enterándome que él había sido el primer niño en nacer en un bosque que había en la ciudad de La Palleque ya conforme fue creciendo mi curiosidad y obviamente mi actitud de escritor fui averiguando más cosas creo que su parte real al 100% tiene muchos detalles novelables incluso en algún momento pensé que si se daba esta novela podía ser netamente real pero resulta que soy papá de dos hermosas niñas a las que amo y yo suelo convertirme en un niño más cada vez que ellas juegan cada vez que ellas fantasean y dan vida a sus juguetes y empiezan a sumergirse en un mundo donde yo quisiera también estar entonces son muchos ingredientes recordar incluso mi niñez que en muchos momentos fue solitaria y crear mis propios juguetes y el jugar de escaparme al campo a jugar y encontrarme con la diferente flor y fauna que hay por estos lares son ingredientes que iba tomando para poder crear la historia del niño de bosque cuando ya empecé a sumergirme de lleno el plan de escritura me di cuenta de que de que no iba a ser una novela realista de que iba a ser una novela de fantasía y en realidad que ni siquiera iba tal vez a llegar a ser una novela pero las las páginas iban dando la escritura iba saliendo ideas que conforme lo he escribido también surgen yo soy de los que suele tomar apuntes planificar hacer mis esquemas pero también hay cosas que van surgiendo en el camino de la escritura y de pronto surgió y ya me di cuenta que esto iba a ser una novela breve y obviamente cuando uno recién termina de escribir resulta teniendo pues páginas y páginas pero obviamente viene luego el trabajo de edición de limpiar de depurar y fue quedando esta novelita una novela breve de fantasía a la cual yo pues le tengo un cariño inmenso porque todo lo que me ha venido dando desde que salió a la luz un 20 de abril de este año pues ha sido en realidad cosas maravillosas cosas fantásticas yo no hubiese pensado que iba a llegar a tanta gente que mucha gente se iba a enganchar con la novela y no solamente niños no solamente pequeños que ya están en edad lectora sino también jóvenes y personas adultas ¿no? porque siempre me he dicho todos creo que tenemos algo de niño en nuestros corazones y de pronto nos sentimos nuevamente sumergidos en este mundo mágico yo siempre trato de investigar de volver a mi lectura pasada cada vez que me empajo un nuevo proyecto regreso a mis libros no solamente pasados sino también voy viendo nuevas cosas que me puedan canalizar de mejor manera mi línea narrativa entonces era lógico que volvía a muchas a muchas lecturas que yo había disfrutado desde muy joven ya lo dijeron Alicia de que el País de las Maravillas estuvo ahí nuevamente y yo porque yo a Luis Carlos lo había leído hace muchísimo tiempo y sí quise hacerle un pequeño homenaje ¿no? en el segundo capítulo que es con el libro con el que Talía la niña ahora entra a este mundo mágico pero también el mejor lectura todo Abraham que es un lector que siempre he leído con sus protagonistas niños Rebeiro obviamente y todos los maestros que uno ha sabido tener este de manera indirecta a través de los libros ¿no? como son García Márquez Vargas Llosa etcétera etcétera entonces uno ya va cogiendo la forma en la cual tú vas a narrar tu historia yo suelo poner las técnicas que la historia requiere jamás jamás cuersonada no creo que una historia tenga que forzarse las técnicas simplemente para que estén ahí la misma historia te va pidiendo esos ingredientes que tú tienes que ponerlos y que son parte de la práctica que uno va pidiendo pues por las diferentes escrituras ¿no? a lo largo del tiempo yo escribí mi primer libro lo escribí en 2006 eran poemas cuentos juveniles y desde ese tiempo pasado ya regular pues cuántos años ya han pasado y uno va nuevamente tratando de aprender siempre más yo siempre creo que el próximo libro va a ser mejor al anterior incluso pues muchos de los comentarios de personas entusiastas me han pedido o me preguntan ¿qué sigue luego? ¿qué viene después? ¿qué le sucede ahora que ya se sabe el elegido que ya incluso ha descubierto una nueva habilidad una vez que entra imaginaria y son cosas que constantemente van dando vueltas en mi cabeza y las ideas surgen yo me atrevería a decir que hay ya una base para poder continuar la historia y seguramente va a ser así seguramente la historia se va a ir bien incluso no una segunda si no tal vez hasta una tercera parte porque materia prima para este universo del niño de bosque hay muchísima pero yo soy incansable en lo que hago escribo por placer escribo porque me encanta hacerlo no tengo ningún tipo de presión ni obligación detrás para hacer esto yo lo hago porque me nace y yo venía de escribir cosas un poco más maduras antes de escribir al niño de bosque yo había publicado unos cuentos sueltos que son más realistas y en cuyas técnicas había trabajado bastante con el tipo de narrador en los tiempos narrativos para tratar de darle un quiebre a mis primeros escritos incluso uno de mis cuentos recuerdo pata palma es un cuento que la crítica lo logro bastante por la forma como yo lo había narrado pero al volver al niño del bosque yo traté nuevamente aprendiendo de mis maestros pues tratar de llegar a un público más amplio que abarcara desde la niñez obviamente manteniendo lo que es un libro de literatura porque estamos hablando de una novela la gente suele concluir la literatura infantil con un libro infantil o sea un libro que no tiene nada de literario y yo creo que de esa manera tampoco es para hacer las cosas porque a las niñas también se le tiene que respetar a un mundo a veces suele pensar que yo no voy a entenderte y yo me fui sorprendiendo que al aplicar lo que yo le ponía a esta obra los niños se daban cuenta de los saltos en el tiempo que yo daba de los flashbacks de los reportos ellos mismos se van conectando porque le encuentran incluso más emoción a esa forma de narrar la historia tal vez una narración lineal puede ser que te digo más sencilla pero creo que no va a tener un tiempo antiguo entonces todos sus comentarios todas las opiniones incluso genéricofotografías que hacían llegar no solamente a mi correo sino a la página del niño de bosque porque se creó una página de tengo propia para el libro y me iban comunicando mira las fotos que te están mandando y las vamos a ir publicando constantemente era una alegría tremenda para mí porque yo no me imaginaba que esta historia iba a llegar a esta dimensión seguramente falta mucho más camino por recorrer creo que sí pero todo lo que ha sido haciendo a lo largo de este tiempo ha servido de mucho para que yo pueda decir que estoy haciendo lo que me gusta creo que no hay el mayor placer que tratar de vivir de lo que tú amas entonces yo me dedico a 100% de escribir obviamente no es fácil no tiene que estar pues caminando batallando constantemente para visitar diferentes ciudades para acudir a diferentes invitaciones y eventos y ahí está es un poco ajepreado es complicado lamentablemente aún se sigue diciendo en el país que las personas que leen son muy pocas pero con lo que pasó con el niño del bosque también uno se da cuenta de que si los chicos leen de manera por propia iniciativa algo que los atrapen ellos no van a parar de leer eso hasta terminarlo y recomendarlo y querer expandir más su nivel de lectura porque también creo que no se les debe dar algo forzado algo por obligación porque nosotros mismos como adultos leemos lo que nos gusta o sea tal vez puede haber muchos géneros literarios muchos autores en el mundo pero nosotros pues escogemos nuestras lecturas hay libros empezamos a leernos y de verdad que quisiéramos que el día no termine porque seguimos con la lectura pero también hay libros que se nos quedan en el camino entonces si nosotros como adultos pasamos por eso hay que comprender también a los pequeños entonces yo muy agradecido con este librito mío que es una novela breve seguramente en las próximas visiones o una segunda y la tercera parte que ya estoy pensando que se va a hacer se me ha metido en la cabeza así que así sea así que disculpen la lectura pero es en realidad algo que no sale de mi cabeza estoy totalmente metido ya en el universo del niño del bosque obviamente que paralelo a eso yo sigo escribiendo más cosas porque las historias a veces vienen de manera simultánea entonces yo trato de tomar apuntes de tomar nota y de ir investigando de ir leyendo para acompañar lo que viene a continuación así que ha sido un gran trabajo ha sido una bonita experiencia he podido tener la dicha de decir que aproveché mi tiempo para poder pues escribir esta obra nació en la cuarentena me puse a escribir un día me puse un horario estricto de seis a ocho horas diario para investigar para escribir para cumplir y trabajamos en todos los aspectos también en la parte de edición que hicimos que fuera de un material que de pronto surgió la idea de las ilustraciones se contactó a una persona especialista en ilustraciones para que los haga al momento de llevarlo en imprenta que ya lo queríamos de cierto tamaño que la pasta fuera así que las ilustraciones sepa en el coche en fin son cosas detalles que como ustedes como escritores sabrán que uno también tiene que estar metido para que el producto que llegue pues al público también sea un producto aceptable a nosotros nos encanta como ustedes ya nos dijeron leer así ya lo físico sentirlo leerlo y que sea pues un producto bonito agradable a la vista al tacto pero que también es algo que los escritores tenemos que encontrarnos porque sea así que yo muy feliz con el niño del bosque y a ustedes 100% agradecidos con todo mi corazón por esta oportunidad por haber comentado por haber dicho esas palabras tan bonitas a mi novela breve así que de todo corazón muchísimas gracias y pues supongo que estaremos en otra oportunidad para todo lo que se viene con respecto al niño del bosque y a la tierra mágica de imaginaria muchas gracias Alex esperemos que así sea y que pronto tengas la saga completa que tengas la saga del niño del bosque no me queda más que agradecerte a ti Alex felicitarte y recomendar nuevamente esta novela el niño del bosque que como ya acaba de mencionar su autor al parecer será una saga así que ahí pueden ustedes adquirirla buscarla pueden encontrarla en Amazon quiero agradecer a Elizabeth Monopoly Aker a Ramiro Enciso por habernos acompañado con los comentarios literarios de esta obra agradecer nuevamente al Instituto Raúl Porras Barnechea gracias a quienes podemos ahora estar todos nosotros conectados y todos los que nos ven también a través de la página del Instituto muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches muchas gracias y esperemos que disfruten de este lindo libro que además revalora la ciudad de Lambayeque la región Lambayeque y que de alguna manera también nos ingresa a ese mundo creado denominado imaginaria muchísimas gracias muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad felicitaciones a su doctor y gracias chicos gracias Elizabeth gracias Ramiro por estar aquí esta noche presentes muchas gracias 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 muchas gracias a todos todos listo ya no estamos ya no estamos al aire José ya genial gracias ya estamos fuera ay genial ya que alivio si porque siempre va con retardo a la transmisión gracias Ramiro gracias Elizabeth gracias Alex gracias gracias hemos disfrutado tu libro gracias Alex por visitarnos de la casa que quiero que voy a poder compartir con los más pequeños de la casa si como dijo muchas gracias Alex por visitar un poco Ramiro este como dijo Lianita tenerlo en físico es otra cosa que el PDF exacto gracias Alex y te felicitamos gracias chicos nos vemos cuídense gracias a ustedes de verdad ha sido un momento muy bonito nos vemos cuídense mucho hasta la próxima cuídense gracias chao chicos con suerte seguiremos en la segunda y en la tercera chao gracias chao 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 chao